Fue lindo mientras fue Pero ya es el pasado La melancolía me ha dejado dañado Las cosas eran lindas mientras jugamos a amarnos Pero al final de cuentas sé muy bien que no he sanado Tal vez nos equivocamos Pero ese juego que jugamos No sé cuánto lo amo Nuestra láctima pieza que me dejó destrozado Látima sonrisa que recuerdo haber dejado O quizás quisiste menos Yo siempre quise más No solo amigos con derechos Pero en mi corazón tuve que dejar ese secreto Porque al final de cuentas solamente era un juego Que obviamente pierdo Y no pasa nada Yaritza Que a veces perder es ganar Hay ojitos Y así es compayaki Y puro Yaritza y su esencia Ay, ay, ay Tal vez nos equivocamos Pero ese juego que jugamos Ay, cuánto lo amo Fue esta láctima pieza que me dejó destrozado La última sonrisa que recuerdo haber dejado O quizás quisiste menos Yo siempre quise más No solo amigos con derechos Pero en mi corazón tuve que dejar ese secreto Porque al final de cuentas solamente era un juego Que obviamente pierdo ¡Ah, ah, 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 ah! No solo hay objecer No solo hay objecer